Oigan, por cierto, al principio del programa, no nos estábamos burlando, Manolo, ¿cómo estás? Sí, buenos días. ¿De cómo nos equivocamos todo el tiempo? Sí. ¿De cómo confundimos una cosa por otra? Sí. Y no puse como ejemplo el caso de Dolores Padierna, la legisladora que confundió a un personaje con otro. Exacto. Guadalupe Victoria con Antonio López de Santana. Con Santana. ¿Y qué dije? Que yo era un idiota que todo el tiempo se equivocaba. ¿Sí o no? Pues porque dije que era senadora y es diputada. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Pues digo, soy un imbécil. Pero bueno, parezco diput... No, ya. Bueno, ahora que está tan de moda el tema del regreso a clases a distancia, Manolo nos trae algunas propuestas de clases impartidas por algunos de los personajes de nuestro México Mágico Musical. Así es, señoras, señores, niños y niñas. Bueno, no, niños y niñas no, porque deberían estar en la escuela. O sea, viendo la tele, pero en la escuela... Sí, no, ellos están... O sea, ustedes me entienden, ¿no? Sí, 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 es una confusión. Pues sí, Nacho, les traigo unas propuestas de educación a distancia y estoy pensando en lanzar la TV Escuelita de Manolo. O sea, tu canal de YouTube. Mi canal de YouTube. Así como ayer se anunció, se podría anunciar el canal de los videoescándalos del PAN, el tuyo es el de la TV Escuelita de Manolo. De la TV Escuelita de Manolo. Muy bien. Y tengo algunas propuestas de materias para que vean. A ver, si quieren, les veo con la primera. Para comenzar, vamos con una de las nuevas materias que se crearon para este nuevo ciclo escolar, Vida Saludable. ¿Cómo lavarnos las manos? A cargo del médico Hugo López-Gatell con su curso ¿Cómo lavarnos las manos? La verdad, no sabemos si esta clase está de sobre higiene o nos está enseñando cómo lavarse las manos. Del asunto de cómo manejar la crisis. No sabemos. Yo creo que más bien va a ser sobrevivencia política, Manolo. Yo creo que de eso va la clase. Pero está interesante, habrá que meterse a ver la clase. También tenemos otra, la clase de educación cívica. Ah, caray. Sí, fíjate, esta es impartida por las aspirantes a maestras de Michoacán a las que cacharon haciendo trampas en su examen. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Pongan las manos, vamos a darles con la regla. O sea, que echaron a las maestras allá. A las maestras, en las uñas se pusieron la acordeón, hazme el favor. No es cierto, en las uñas. En las uñas. Qué uñotas deben de tener, yo creo, ¿no? Para estar ahí a ver. Predicando con el ejemplo. Oye, pues deberían ser maestras más bien de fenomenología del acordeón. ¿No? Para andar viendo allá. Oye, pero qué creativas, ¿no? ¿Qué creativas? Hay que tener cuidado, fíjate, porque sí hay... Saludos a Edith. Nuestra editora que tiene unas uñotas de este vuelo. Pero acá como del Wolverine. Igualmente, ahí debe tener la camarita, el micrófono y el... Tiene acá todos sus acordeones. Los comandos, los acordeones de cómo editarle bien. Bueno. Pues sí. Oye, Manolo, no seas malpensado. En una de esas, las maestras no estaban copiando. A lo mejor estaban, no sé, dándonos una lección de lo que está mal. A lo mejor. De lo que no se debe hacer. Exactamente. Estoy yo de malpensado. Estás malpensado. Vamos con la siguiente. Venga. Estaban revolucionando los métodos de enseñanza. Vean esta. La clase de ciencias de la computación impartida por Samuel García. Otra vez y otra vez. Qué bárbaro. No puede pasar una semana sin que lo tengamos acá en una nota de esta. Oye, sí, qué onda. Ayer que dimos a conocer acá que primero había dicho que hackearon. Su cuenta, ¿no? Que renunciaba, que se iba. Y que no, que todo era mentira. Movimiento Ciudadanos entristeció, hermano. Ya estaba organizando su salida. Una, dos, ¿cómo carajos hackean a Movimiento Ciudadano para tener a personajes como este? Lo photoshopearon. Y tres, Samuel García le ordenó a Movimiento Ciudadano que baje la pierna. Ah, chisazo. Hazme el favor, cariño. Pero mira, él nos da su clase de cómo ponerle una password inhaqueable a tu Twitter. Ah, ¿se puede? Sí, sí, sí. Por lo que va el maestro, Samuel es un genio de las redes entre su currículum. Tiene cursos como ejercicios prácticos para ejercer el machismo en línea. Ah, sí. Que es maestro en eso desafortunadamente. Curso intensivo para no enseñar pierna en videoconferencia. Ah, sí, ese es otro. Que ya está tomando Movimiento Ciudadano ahora que dijo que no se va. Y el uno, dos, tres de cómo sacarle más ruido a la hora de comer costillitas de barricosita. ¿Te acuerdas, no? Tenemos una última, una última. Finanzas, fíjate. Finanzas. Oye, esta es una materia compleja, ¿no? Pues sí, 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 pero la tenemos para todos los grados. Tenemos fíjate para todos. Esta es impartida por nuestro asesor invitado, David León. Ah, caray, maestro. Pirámides financieras. ¿Cómo administrar y hacer rendir tus tandas y aportaciones voluntarias? Voluntarias. Voluntarias. Y mira qué bien le sabe, ¿no? Qué bien le sabe. Invitado Pío. Bueno, gracias, Manolo. Muchas gracias, muchachos. Gracias por estar con nosotros.